Música Cuenta la historia que un día del año 1749 una sencilla mujer estaba lavando su ropa en las orillas del lago de Maracaibo cuando repentinamente vio flotando una tablita de madera fina que recogió pensando en que le podría ser útil para tapar la tinaja de agua que tenía en su casa Mientras hacía labores de limpieza en su hogar María Cárdenas escuchó unos golpes como si alguien estuviera llamando a la puerta Al levantar la vista quedó sobrecogida de asombro al ver que la tablita brillaba y que aparecía en ella la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá Por tal motivo la mujer comenzó a gritar ¡Milagro! ¡Milagro! La casita donde vivía la mujer pertenecía al famoso barrio El Saradillo derribado por órdenes del gobierno de Rafael Caldera en 1970 bajo el argumento de la modernización de la ciudad que jamás llegó Al destruirse esta importante barriada se destruyó también la humilde casita donde la chinita apareció En la actualidad en el lugar donde una vez estuvo el humilde hogar de María Cárdenas se erige un monumento gigante de la Señora del Rosario de Chiquinquirá Patrimonio de devoción y fe de todos los maravinos en honor a su santa patrona y con esta narración cantemos a la patrona para que cualquier persona conozca su aparición y siga la devoción de nuestra fe tan cristiana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!